Les compartimos lo que nosotros hicimos para que nuestros familiares pudieran contar con el oxígeno que ellos necesitan. Este es un pequeño compresor que se utiliza normalmente para las nebulizaciones. Lo que hicimos fue conectar una manguerita, que también las venden ahí, viene con las mascarillas, son las que vienen con mascarillas. Solo se ocupa la manguerita. Esta se conecta del compresor al recipiente. Este recipiente también lo pueden conseguir donde venden los nebulizadores. Lo que hace el compresor es mandar aire hacia este recipiente y una vez que se combina con el agua de oxígeno, esto se convierte en oxígeno. Y miren, con esta otra manguerita, que es la que se conecta al paciente, y llega el oxígeno. ¿Sí le llega oxígeno? Sí siente cómo le está llegando el oxígeno. Entonces, esto nos ayuda bastante porque, pues la verdad es que los tanques, pues a veces son difíciles de conseguir, pero de esta manera nosotros pudimos sacar adelante a mi hermano y a mi cuñada. Y la verdad es que, pues queremos compartírselo para que ustedes tengan esta posibilidad también de poderse curar de alguna manera de esta enfermedad. Espero les sirva nuestro consejo. Que Dios los bendiga y pues que Dios los guarde. Gracias.